Es un cristo en México que no puedo entrar, o en Colombia, en Colombia ya lo tengo. Gerard Piqué sigue dando de qué hablar. Tal parece y el exfutbolista ha querido mantenerse un poco bajo las duras críticas, pues eso es lo que han notado muchos luego de que fuera él uno de los primeros en opinar sobre los récords Guinness que consiguió Shakira tras su éxito musical más reciente, en el que se juntó con el productor argentino Bizarrap. Vamos a hacer un nuevo récord Guinness de personas que van a llevar una máscara. Ahora, tras el duro comentario con el que Piqué logró llamar la atención de los internautas, por la manera en que se quiso referir a su expareja y madre de sus hijos Sacha y Milan, ha vuelto a aparecer en varios medios de comunicación, y esta vez en son de burlas al país que vio nacer a Shakira. Así es, Gerard ha querido hacer un chiste esta vez y pronunciar a Colombia. Todo sucedió luego de que se estuviera presentando la Kings League, programa de fútbol al que se dedicó el catalán, luego de que se retirara por completo de las canchas. En medio de una conversación con varios streamers y exfutbolistas como Iker Casillas, que ahora se han convertido en compañeros del torneo, a Piqué se le hizo fácil hablar por primera vez de la idea de viajar a Colombia tras la ruptura con Shakira. Como era de esperarse, dichas palabras no fueron tomadas de la mejor manera, ya que según los detractores de Gerard, se estaría burlando del poco cariño que le tienen en dicho país, luego de todo lo que ha pasado con la intérprete de Te Felicito. Y es que para nadie es un secreto que Piqué logró ser tendencia en Colombia y el mundo, luego de que saliera a la luz que le había sido infiel a Shakira, con una joven mujer española de tan solo 23 años. Tras el picante video con el que Gerard Piqué expresó bastante seguro que en Colombia no lo quieren, muchos se han tomado su tiempo para dejar su opinión al respecto. En varios comentarios le confirmaron que sin lugar a dudas su recibimiento no será muy bueno, ya que la gran mayoría se han unido para apoyar a Shakira. Una vez más el exjugador del Barcelona ha protagonizado un acto para demostrar su poca importancia con su expareja y fanáticos, y así demostrarlo locamente que está enamorado de Clara Chía. Pues, lo que muchos notaron es que al parecer Piqué ha querido llamar la atención de alguna manera, para volver a tomar posicionamiento en varios medios luego de que llegue al altar junto a su actual novia. Los rumores y diferentes comentarios no dejan de rodear al catalán y su pareja, ya que ahora se dice que pronto podría comprometerse con la joven rubia. Así es, pues lo que se ha estado especulando es que Piqué está listo para dar el siguiente paso en su nueva relación. Todo esto agarró más fuerza, luego de que fuera una reconocida periodista quien se encargara de revelar lo que la pareja está dispuesta a hacer, pese a estar enfrentando la presión de la prensa y las duras críticas. Y es que de acuerdo con la reportera Mónica Vergara, Clara Chiamarty le ha dicho a Gerard que está dispuesta a casarse con él, pero con una condición, que todo sea muy privado. Ya que lo que menos quiere, es formar una polémica más, en un día tan importante para ella. Aunque según ya están sonando campanas de boda, el exfutbolista ni su novia se han pronunciado al respecto. Y ustedes luego de ver y escuchar todo esto que opinión tienen del tema, recuerda dejarla como siempre en la caja de comentarios, y no olviden de suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales.